¿Qué es la Secretaria de Marcos? Podemos igualar a la gente que no tiene esos recursos, no cuenta con una obra social o un empleo, que pueda acercarse a nuestra Secretaría y tener ese mismo trato y ese mismo beneficio. Primero tienen que ir a la Secretaría de Salud, al Centro Oftalmológico del Hospital Eva Perón, hacer la receta, acercarse hasta la Secretaría en Colón 686, llevar la receta, copia del DNI y la negativa de ANSES. Este beneficio es hoy para la gente que no tiene obra social. Esto es todo fondo propio del municipio. Esta es una iniciativa que le presentamos al Intendente, apenas asumió, y a mediados del año pasado ya pudimos avanzar y se lo estamos dando a todo el mundo. Esto es el resultado del pago de impuestos de nuestros vecinos que nos acompañan. Son muy lindas porque hay personas que no podemos hacerlo si fuera una óptica y está muy bien. La verdad que esto a mí me benefició mucho porque yo no tengo obra social, no tengo trabajo, y lamentablemente gracias a este programa que se hizo acá en Merlo. La verdad que es bárbaro porque es muy bueno que toda la gente pueda poder llegar a leer y también escribir, que sin los lentes obviamente que se dificulta. Y bueno, no muchas personas pueden tener la posibilidad de poder comprar un par de lentes, así que buenísimo, muy lindo lo que están haciendo. Yo estoy muy contenta y muy agradecida porque hace mucho tiempo que estábamos olvidados. Y esto está bueno porque es algo útil y no todos tienen la posibilidad de hacerlo, y esto está buenísimo.